Bueno, muchas gracias. Disculpen, en primer lugar, que vinimos tarde porque estábamos con José Carlos y otros legisladores, bueno, recibiendo al canciller, que dijo básicamente que la ex vicecanciller, faltó a la verdad, alguno miente, ¿verdad? Da la impresión de que la razón parece estar más del lado del canciller porque tiene una investigación administrativa en donde la ex vicecanciller declaró formalmente que no le había transmitido al ministro los famosos intercambios en donde quedaba claro que sabían quién era Marcet. Pero más allá de eso, ¿qué escándalo? ¿Qué escándalo lo de Marcet? ¿Qué escándalo lo del puerto? ¿Qué escándalo lo de Azteciano? ¿Qué escándalo lo del Ministerio de Turismo? ¿Qué escándalo el espionaje? ¿Qué escándalo el tráfico de influencias? Este es un gobierno de escándalos. ¿De seguridad? ¿Querés hablar tú, Graciela? Tenés razón, Lilian. Toda una vida. Pero además es un gobierno que gobierna para unos pocos privilegiados. Porque es el gobierno que, como bien decía Lilian, nos mintió a todos. Porque bajó los salarios, bajó las jubilaciones, subió los impuestos, subió las tarifas, prometió viviendas que nadie ve, dijo que iba a derrotar la delincuencia y estamos igual o peor que antes. Faltan medicamentos en salud pública, tenemos una política exterior errática y podemos seguir. Tomamos agua salada. La cuestión es que ellos tienen claramente un foco de prioridad en los maya oro. Y tienen otro convencimiento que es que el Estado molesta. El Estado es el lastre, es la carga para el sector privado, para los maya oro. Y actúan en consecuencia. Lástima que lo dijeron después de las elecciones. Actúan en consecuencia porque evidentemente han retirado Estado. Sobre todo ese Estado que ayuda a los que más necesitan. El Estado, me acotaría Patricia si fuera como Graciela que metenle, ¿no? Que diría el escudo de los pobres. Y eso está claro a esta altura. Entonces, ¿qué nos une acá? El CH, el B, el B, el CH. Que estamos convencidos de que tiene que volver a ganar el Frente Amplio. Para gobernar para las grandes mayorías del Uruguay. Porque nuestros compatriotas no se merecen 5 años más de este gobierno. Y para eso es que estamos trabajando. Del accionar político, del accionar parlamentario, del accionar social. Y la necesidad de que todos y todas de los que estamos acá recorramos cada casa en nuestro barrio para ir al diálogo con la gente. Ese diálogo que debilitamos. Ese diálogo que habíamos cortado puentes con mucha gente en los sectores medios, en el interior, en el sector agropecuario, con los trabajadores, con los sectores vulnerables. Y por eso el Frente perdió muchos votos en los sectores vulnerables. Que antes votaban al MPP y vino Cabildo con su seducción, ¿sí? A decir, se acabó el recreo. Y sedujo gente. Por supuesto que esa era otra promesa incumplida. ¿Sí? El recreo sigue y sigue. Y también en los sectores medios y sectores profesionales y sectores intelectuales, capas medias, en que vino Talvi o vino el Wilsonismo. Y sedujo a un montón de compatriotas que de repente antes votaban al espacio serenista. Esa es una realidad. Es el análisis que hacen los politólogos, los analistas. Entonces vaya si tenemos responsabilidad y oportunidad de ir a ese diálogo con gente que evidentemente está viendo cómo este gobierno les está fallando. Cómo este gobierno no les está cumpliendo. El Frente está mejor posicionado que hace un año y medio. Sin duda. Sin duda. Porque hicimos un proceso de autocrítica. Y ya ahí voy a decir por qué es importante el espacio serenista. Porque nosotros impulsamos la autocrítica en el Frente como ningún otro espacio dentro del Frente Amplio. Porque había compañeros que no veían la necesidad de hacerlo. O que pensaban que nos íbamos a rasgar a jirones en un debate inconducente. Pues gracias a esa autocrítica es que llegamos a donde llegamos. Porque entendimos. Porque teníamos la confianza primero de que el Frente Amplio podía ser una autocrítica fraterna. Como ningún otro partido político la supo hacer en el pasado. Y eso es lo que nos ayudó a entender que habíamos perdido diálogo con la gente. ¿Y qué Frente Amplio puede ser si no dialoga con la gente a la que dice representar? ¿Qué tipo de Frente Amplio puede ser ese? No el nuestro. Tenemos que ir al diálogo fecundo con orejas bien abiertas. Con el corazón bien abierto. Con todos los compatriotas que nos iban diciendo esto que hicieron está bien, pero esto que hicieron no. O esto podían haberlo hecho mejor. O explícame por qué hicieron esto y no esto otro. Actuamos con soberbia. Nos faltó humildad. Y eso lo pudimos reconocer fraternalmente en el proceso de autocrítica. Y llegamos hasta acá porque en ese contexto reaccionamos. Hicimos una gran elección interna en el Frente Amplio. Aumentamos bastante las votaciones de las últimas elecciones frenteamplistas. Logramos conformar una conducción política más potente. Porque otra cosa, aparte de la autocrítica, fue el debilitamiento de la conducción política del Frente. Y con Fernando Pereira la cabeza, pero también con un equipo nuevo, también con una actitud diferente de los sectores, logramos conformar una nueva conducción política. Y empezamos a reaccionar a partir de la autocrítica. Porque el Frente Amplio escucha. Es decir que el Frente Amplio no escuchaba. Y eso surgió de la autocrítica. Y qué buen proceso, qué buena reacción hacer mil quinientas reuniones en todo el país para escuchar. No para escucharnos. Porque va a ser fácil siempre ponernos de acuerdo entre los que pensamos parecido. Es el salir a hablar y a escuchar también a aquellos que piensan diferente a nosotros. Por supuesto que esa es la forma en donde vamos a lograr volver a ganar. Está difícil convencer a alguien cuando arrancamos diciéndole Ah, vos lo votaste, entonces ahora jodete. Embromate. Y lamentablemente lo vemos permanentemente. Así no vamos a convencer a nadie. Pero además es injusto. Es injusto. La necesidad de esa nueva conducción política y la reacción política del Frente Amplio nos ha hecho bien. Y nos ayudó a recomponer fuerzas en la juntada de firmas por el referéndum. Donde también en términos autocríticos podemos decir, no se equivocamos. Nosotros no estábamos convencidos que ir a la búsqueda de las 700 mil firmas era un camino viable. También debo decir que nadie imaginó, nadie, ni el que más empujaba el proceso del referéndum, imaginó que íbamos a juntar 800 mil firmas en una pandemia. Pero también reconozcamos que no lo vimos. Y la campaña del referéndum, ojo, no vimos eso en un principio, pero una vez que el Frente Amplio decidió salir a juntar firmas, no le cedemos el espacio a nadie. Salimos a juntar firmas tanto o más que cualquiera. Y lo mismo en la campaña para el referéndum. Y ahí es donde el Frente se empieza a parar de otra manera. Porque el resultado del referéndum es la primera señal, la primera alerta que tiene el gobierno de que las cosas empezaban a cambiar. porque estaban convencidos que ganaban cómodos y ganaron por un pelito. Y reaccionaron, sintieron el golpe. Enseguida del referéndum, yo digo un poco siempre en broma, esto me lo han escuchado muchos, que hicieron una pijamada nachorena, donde estaba el presidente, el secretario de la presidencia, el ministro del interior, el ministro de defensa, y salieron de ahí hechos unas fieras contra el Frente Amplio. Que el Frente es desleal, que actúa con deshonestidad intelectual, con deslealtad institucional, que es el palo en la rueda, que está para destruir todo. Un nivel de agresividad que no tenían antes del referéndum. El referéndum los golpeó. Y coincidió con otra cosa, que fue, entre comillas, el final de la pandemia. Porque la pandemia fue un paraguas, un desafío, sí, de toda la sociedad uruguaya, también del gobierno, también de la oposición. Fue un desafío, sí, pero también fue un paraguas que protegió al gobierno. Ahora, cuando pasó la pandemia, ya no había excusas. Y quedaba claro que los salarios habían bajado, que las jubilaciones habían bajado, que los precios habían subido, etcétera, etcétera, etcétera. Y uno ve las encuestas, que no hay que tomarlas como palabra santa, pero dan un panorama. Y el panorama es que hoy el gobierno está 15, 20 puntos abajo de lo que estaba hace un año y medio. En ese camino también el frente está mejor parado, sí. Y hay encuestas que nos dan mucho mejor que antes, sí. Ahora, pensar que a partir de estas encuestas, el frente tiene la elección ganada, es el peor error que podemos cometer. Como lo hicimos antes, cuando mucha gente pensaba que teníamos la elección ganada para siempre. Una vez que ganamos, íbamos a ser todo bárbaro, la gente lo iba a apreciar, y entonces, ¿para qué iba a votar a otro? Y la vida nos demostró que eso no era así. Y el problema de dar por sentado que tenemos la elección ganada, es lo que nos llevaba a mirar para adentro, a pescar en la pecera, a pelear entre nosotros, a darnos codazos. Y ese es el peor error que podemos cometer. Porque para que el frente vuelva a ganar, vean que yo digo, el gobierno bajó 15, 20 puntos. El frente no subió 15, 20 puntos. Subió 3, 4 puntos y la vamos remando. Porque ahora hay que volver a seducir a la gente. Esto no es el 2004, en donde estábamos en la crisis aún, y teníamos una carta de crédito porque no habíamos gobernado nunca antes. Pero ahora no es así. Hay que volver a seducir, hay que volver a convencer. Y vamos a volver a convencer, no sólo porque somos una buena oposición, ya demostramos que somos una buena oposición. También hay que mostrar que vamos a volver a ser un gran gobierno. Y para eso estamos en el armado programático, y para eso estamos pensando en las propuestas que den respuesta, no a los problemas del 2005. No vamos a volver a gobernar para volver a hacer lo que hicimos en los 15 años anteriores. No, porque los problemas son otros. El mundo es otro, la región es otra, el país es otro, la sociedad es otra, el mundo del trabajo es otro, las formas de comunicarnos son otras. Lo que hay que mostrar es el Uruguay para adelante. El Uruguay del futuro, el dar respuestas a todas esas problemáticas del 2025, no del 2005. Y ese es un desafío. Un desafío en donde tenemos que plantearlo con pura franqueza, con pura honestidad, pero también con valores. Valores que pasan por ser claros en muchas definiciones políticas, aunque a veces sean incómodas. Y por eso es que cuando discutimos de política internacional, nos distanciamos de otros compañeros del frente que quizás más aferrados a sus visiones más tradicionales, no acompañan la idea que en donde se violan los derechos humanos, nosotros tenemos que rechazar, tenemos que repudiar, tenemos que reclamar la vigencia y el respeto de los derechos humanos, gobierne quien gobierne. Tenemos que seguir siendo una izquierda moderna, una izquierda capaz de gobernar en el mundo de hoy y para eso también es importante nuestro espacio. Decía que el error de pensar que ya tenemos la elección ganada es empezar a pelearnos entre nosotros. En el error también de no ver que nos precisamos todos. Porque no hay nadie en el frente amplio que le hable a toda la sociedad uruguaya. Yo quiero un espacio comunista fuerte que le hable a todo un espacio de la sociedad con quienes los comunistas hablan con fluidez. Yo quiero un espacio del MPP fuerte para que le hable a todos esos sectores con quienes ellos hablan con fluidez. Y quiero un espacio serenista fuerte para poder hablar con la sociedad y la parte de la sociedad con quienes nosotros hablamos con más fluidez. Nos precisamos todos si queremos que el Frente Amplio vuelva a gobernar. Y por eso es que queremos un espacio de convocatoria serenista potente. Porque contribuimos al rol, contribuimos con un rol político de equilibrio en el Frente Amplio, equilibrio en las ideas, énfasis en ideas modernas, y también contribuimos en potenciar la capacidad de diálogo del Frente Amplio con toda la sociedad. Vaya, si es necesario, convocatoria serenista con todos sus espacios, con todos sus sectores unidos, fuertes, con la capacidad de trabajar juntos, de salir a la calle en todo el país. Juntos. Podemos hacer la cuenta del almacenero y no está mal que la hagamos. Si vamos juntos nos va a ir mucho mejor. Primero porque estamos juntos. Y segundo por ingenierías electorales que hoy harían, como decía Lilian, que tuviéramos más del doble de diputados que tenemos y algún que otro senador más. Está bien, la del almacenero también va a favor de esto. Pero sobre todo es la sustancia política. Porque, ¿saben qué? Lo que une a todos los espacios de convocatoria serenista no es algo artificial. No es algo forzado. Tenemos una visión y una sintonía en la perspectiva de la política, en la perspectiva del país, en la perspectiva del Frente Amplio que nos hace trabajar juntos de manera natural. Acá nadie está forzado en convocatoria. Nadie está porque hace un cálculo político menor. Estamos porque compartimos visión, porque compartimos el enfoque de la política, porque compartimos las formas de hacer política. Y por estas cosas es que sentimos, muchos de nosotros, que esto debe reflejarse en la oferta electoral en el Frente Amplio. Y por eso es que sentimos que una precandidatura del espacio de convocatoria es imprescindible, es necesaria, nos ayuda a fortalecer, nos ayuda a trabajar con un objetivo claro que pasa por contribuir de mejor manera al triunfo del Frente Amplio. Es razonable que haya visiones diversas. ¿Cómo no va a ser? Es razonable que haya dudas. ¿Cómo no va a haber? Bueno sería que todos a priori pensáramos lo mismo y nadie tuviera duda de nada. Justamente, estamos criticando esas unanimidades falsas o esas certezas absolutas. Pero dirimimos esto dialogando y trabajando juntos. Dirimimos esto razonando juntos y poniendo el lomo en la militancia juntos. Estamos convencidos que tenemos que tener una precandidatura. Ya muchos sectores dentro de convocatoria han avanzado en esa dirección y seguiremos en diálogo y conversación con los demás sectores que integran convocatoria y con los independientes que integran convocatoria y con los espacios departamentales que integran convocatoria. Claro que sí. Ahora, eso sí, una vez que definamos la posibilidad de esa precandidatura estoy convencido que todos nos vamos a poner la camiseta de la 95, vamos a ir a trabajar en todo el territorio nacional no por convocatoria, por el Frente Amplio, por el país, porque el Frente tiene que ganar porque es lo que el Uruguay necesita. Y ese esfuerzo es de todos y todas y vuelvo a decir ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ir a hablar con la gente porque hacer política nos lo enseñó Sereni toda la vida es ir a hablar con la gente para mostrar lo que es este gobierno para mostrar cómo mintió y cómo le falló a la gente pero también para mostrar lo que va a ser el Uruguay del futuro gobernado por el Frente Amplio. ¿Es una tarea sencilla? No porque estamos en una sociedad más polarizada estamos en una sociedad que mucha gente nos cree y otra no tanto pero nos debemos hacer eso le debemos eso al Uruguay entonces qué gusto que es trabajar en convocatoria serenista qué gusto que es trabajar con los compañeros por supuesto de Fuerza Renovadora de Asamblea Uruguay de Usina si me permiten acotar el Usina de propuestas alternativas qué lindo que es trabajar con Plataforma qué lindo que es trabajar con Magnolia con Claveles Rojos con el Frente Río Negro con el Frente de Soriano con el Espacio Renovador de Bella Unión con el Partido Demócrata Cristiano acá me tengo apuntadores la izquierda está dentro de Fuerza Renovadora en fin pero ve se dan cuenta dentro de Fuerza Renovadora no hay izquierda alianza progresista marea frente amplista se dan cuenta lo que era la atomización de esto así como a la carrera mencionamos más de 10 sectores bueno la belleza de convocatoria es esta que de manera natural estamos todos juntos es hermoso compartir esta militancia con todos ustedes es hermoso compartir los objetivos de fortalecer convocatoria para hacer un mejor Frente Amplio es hermoso trabajar para que vuelva a ganar el Frente Amplio en el Uruguay porque es lo que los uruguayos y las uruguayas necesitan así que arremangarse a salir a trabajar y que gane el Frente Amplio gracias gracias aplausos